Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro vídeo nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar de la ortiga y como siempre voy a decir sus propiedades y diferentes maneras que se les podéis suministrar a vuestras aves. La ortiga es una planta que tiene innumerables beneficios para nuestros pájaros en general. Es muy utilizada en el semestino y en la canicatura, pero después de probarla en otras especies de aves como agaporis, periquitos, ninfas y loros y demás especies, ha dado el mismo resultado. La ortiga es una planta silvestre muy apreciada por muchísima gente y sobre todo por los que se dedican a la cría en cautividad, debido a que es un remedio natural excelente, que como cualquier planta silvestre carece de efectos secundarios. También se utiliza muchísimo para el enriquecimiento ambiental y para varias cosas. Es una excelente hierba en temporada de cría, ya que uno de sus beneficios es estimular y aumentar el celo en nuestras aves. Previene y elimina los parásitos internos de nuestras aves, haciéndolas mejorar en el estado de salud en aquellas aves que muestran alguna debilidad. Desde siempre será suministrada la ortiga a jilgueros y a canarios y demás aves domésticas. La ortiga común es una planta silvestre que es fácil de encontrar por cualquier descampado o borde de caminos o tierras no laboreadas. A la hora de recolectarlas hay que tener especial cuidado, ya que es una planta urticante, llegando a picar las manos y si no usamos protección, teniendo que recolectarse con guantes para protegerse. Hay que estar seguros de dónde se recolectan, ya que hay que tener cuidado con los pistacidas y venenos, siendo estos mortales para nuestras aves. Beneficios de la ortiga para nuestros amigos emplumados Excelente en temporada de cría, ya que uno de sus beneficios es estimular y aumentar el celo en nuestras aves, tal como canarios, jilgueros y demás. Previene y elimina los parásitos internos de nuestras aves, haciéndolo mejorar en su estado de salud en aquellas aves, sobre todo que muestran debilidad. La infusión de ortiga es muy indicada para temas digestivos, ayudándole así a equilibrar el tránsito intestinal en nuestras aves. La forma de dárselo sería en bebedero. ¿Cómo dar entonces ortiga a nuestras aves? Una de ellas es administración directa, que trata de recolectar la ortiga, lavándola bien con agua, secarla y colocarla dentro de la jaula para que puedan comérsela. Otra forma es una de lavada, como anteriormente se describe, procederemos a picarla muy fina y la mezclaremos con la pasta que habitualmente le demos a nuestras aves. La siguiente forma, lo que haremos es recolectar una gran cantidad de planta de ortiga y la secaremos a la sombra. Ojo, esto es muy importante, no al sol, sino a la sombra. Cuando esté bien seca, procederemos a pasarla bien por un tamiz para hacer polvo hasta dejarla bien fina. Si tiene semillas, mejor que mejor. De esta forma, procederemos a guardarlas en un tarro de cristal y podré suministrarlas en momentos de escasez de esta planta, ya que no la hay todo el año. Infusión de ortigas. Otra forma de dárselas a nuestras aves es hacer una infusión de ortiga. Lo que haremos es coger un puñado de ortiga y hervirla en agua durante unos minutos hasta hacer un estrato que condena todas sus propiedades. Cogeremos esta infusión y se la suministraremos en el agua de bebida en una proporción de mitad de agua, mitad de infusión de ortiga. 50 por 50, entonces. Esta infusión durará aproximadamente una semana conservándola en el frigorífico, pero la retiraremos y cambiaremos el agua a diario. La ortiga, en cualquier forma de la administración que lo hagamos, la usaremos con moderación, ya que en grandes cantidades puede ser perjudiciales para la salud de nuestras aves. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo cortito. Y ya sabes, déjanos tu comentario de qué manera se la estás suministrando o piensas suministrársela. No olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!